Muy buenos días a todos. Acabamos de celebrar un consejo de gobierno, un consejo ordinario, en el que hemos tratado distintas cuestiones que ahora pasamos a resumir. En primer lugar, queremos dar la enhorabuena al Hospital de la Paz porque ha realizado con éxito un trasplante único en el mundo a un chico de 15 años con una afección especialmente complicada y esto lo que supone es un nuevo hito en la sanidad pública madrileña. Por otro lado, acerca de la incidencia del COVID-19 en nuestra comunidad, es decir, que sigue bajando. Actualmente es un 55% más bajo de lo que estaba en el pico máximo que alcanzamos entre la semana del 14 al 20 de septiembre, que también se ha reducido un 95% el contagio en las zonas básicas de salud y también en 20 de los 21 distritos que hoy ya han visto reducida, por tanto, la incidencia. Por otro lado, un caso, por ejemplo, es el de Puente de Vallecas, que ya su incidencia, siendo el distrito más complicado, tiene en varios de sus zonas un índice por debajo de 494. También ha bajado la hospitalización, la presión en los servicios de urgencia un 40%, lo que nos lleva a concluir que este sistema de zonas básicas de salud está funcionando, aunque evidentemente no estamos tranquilos, no estamos confiados y el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que seguir adelantándose y poniendo nuevas medidas para frenar posibles olas y repuntes en nuestra región. Por otro lado, el Hospital Enfermera Isabel Zendal sigue a tiempo, sus obras siguen por muy buen ritmo, buen camino y, por tanto, calculamos que la entrega será, como hemos estimado, desde el principio, el 31 de octubre. Además, en este hospital, que es de emergencias, también atenderá todo tipo de pandemias, etcétera, sobre todo lo que vamos a incorporar es un programa de listas de espera para su reducción y también el tratamiento y pruebas diagnósticas, por ejemplo, de mamografías y otras para la prevención de otros cánceres, como el de colon. También en este Consejo de Gobierno hemos aprobado tres nuevos centros de salud. Hemos aprobado la propuesta de adjudicación del contrato de obras de los centros de salud de Sevilla La Nueva, de Alcorcón, Parque Oeste y de Navalcarnero. Y, como todo el mundo sabe, a partir de este sábado Madrid tiene que seguir con sus órdenes sanitarias y, por tanto, lo que vamos a hacer ahora es relatar y detallar una que pondrá en funcionamiento la Consejería de Sanidad desde el sábado y que anunciará este viernes. A lo largo de esta semana nos hemos reunido con distintas sociedades médicas. El mismo lunes tuvimos una reunión donde estaban presentes los colegios de odontólogos, médicos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros y fisioterapeutas. Y, en ello, todos han coincidido en que es importante poner en marcha medidas quirúrgicas, medidas que no enfrenten a la salud con la economía, pero que vayan directamente a los focos de contagio donde ahora mismo se están produciendo. Y esto es así porque las propias sociedades médicas, los profesionales, nos trasladan que la economía también es salud y que, de hecho, se están produciendo un aumento muy importante de depresiones y, por ejemplo, se está dejando de cuidar la salud dental o, por ejemplo, los tratamientos en los fisioterapeutas. Es decir, que la economía y la salud van de la mano y que los propios profesionales médicos también nos lo dicen. Y es en lo que estamos ahora. Somos un Gobierno sensato, moderado, liberal, que tiene que apostar por esas medidas quirúrgicas para no enfrentar a la economía con la salud, teniendo en cuenta que la vida y, por supuesto, la sanidad es lo primero y es en lo que estamos. Son nuestros objetivos. Como saben, Madrid ha puesto sobre la mesa un debate ahora acerca de posibles cierros de actividad por horas y esto es así porque tenemos detectado dónde se están produciendo los contagios. De hecho, ya se ha visto que el 28% del contagio en Madrid se está produciendo entre jóvenes de entre 15 y 29 años y, de hecho, su índice ha acumulado de contagios de 582, muy por encima de la media. El 80% de los contagios, además, se están produciendo en el ámbito privado y, por ejemplo, se han detectado, se han parado entre los últimos dos fines de semana 250 fiestas privadas en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid, en concreto, por la Policía Municipal y, desde el 9 de octubre, ya se han realizado 2.748 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. Es decir, se está detectando que la mayoría de los contagios se están produciendo en el ámbito privado, en las fiestas privadas y en unos horarios muy determinados. Por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ahora mismo debatiendo qué medidas quirúrgicas poner sobre la mesa podrán ir mejorando estos índices de contagios sin perjudicar aún más a nuestra tocada economía. Y lo que tenemos claro todos es que lo más importante es la salud, la vida, pero que tenemos que seguir conjugando todo esto para salir adelante.